Nunca antes en la historia había sido posible para una persona común y corriente crear máquinas que generen dinero por internet. Lo mejor de todo es que estas máquinas pueden dejarte ganancias pasivas y residuales todos los meses. Eso ya nos pasó a nosotros. Hemos generado más de 16 mil dólares en apenas unos meses y un gran porcentaje de esas ganancias ha sido dinero que hemos recibido ya sin hacer nada. ¿Quieres saber cuál es la máquina que me ha generado esa enorme cantidad? Mi canal de YouTube. Así es, creando un canal de YouTube gratuito y utilizando estrategias poderosas, sencillas y avanzadas que no muchos conocen, puedes comenzar a generar grandes ingresos por internet. ¿Qué esperas para comenzar a crear tu propia máquina generadora de dinero? Haz clic debajo y arranca hoy mismo.